¿Serías a por algo? No, ahora sí. Los títulos se paran en dos cuentos breves. Sí. Pero en realidad es una misma historia, no sé si se nota. Sí, sí, como la continuación. Exacto. Sí, sí. Para tener 16 años de escribir. En ese momento, sí. La historia es bastante fuerte, sí. Creo que se lo escribió hace años, está bastante bien, digamos. Gracias. Sí, eso es de así. Y se nota porque, a diferencia de otros textos, se nota que la elaboración y detalles bastante meticulosos han cambiado mucho. O sea, se nota concretamente, por ejemplo... A ver, ¿será que busco algo? A ver, ¿será que busco algo? Pero la elaboración es completamente diferente, ya ves. Se agrega encima todo el marco catedrático, ¿no? Se puede alterar el orden de esos factores. Altera poco el producto, pero... Sí. ¿Tú te faltas también, no? Sí. 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 La diferencia entre los textos de los 16 años y estos son 5 carreras universitarias diferentes, ¿no? ¿Qué estudiaste? Me refiero que se nota por las temáticas que la diferencia es enorme. Sin embargo, se sigue notando que es una misma identidad, me parece. Que es algo que no quería perder. El agregado del marco sociológico, psicológico, económico, ciencias políticas, artes visuales, o sea, no estaba en el trabajo viejo. Sí, de verdad. Ahora sí está. Sí. Sí. Esa es la diferencia. Espero que puedas publicar algo. Gracias. 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 Gracias.